Un fin de semana a pura tradición. A ese caballo le brilla el ojo. El Centauro Polo Club invita a la cuadragésima tercera edición Constituyentes de 1830. El domingo a la mañana temprano, 90 kilómetros a pata de caballo. Y el entorno con las pruebas cortas, sábado y domingo, destacándose fundadores del Centauro. Gente, gente, gente en acción. Todo contado con la pasión de siempre. El grupo hípico de La Voz. Presenta Frigorífico Pool, el mejor negocio para el productor. Auspicia EGA, para su nuevo horario, directo a Montevideo, 7 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!